Se llama Certamen Paco Sánchez y con este lleva 32 años rindiendo homenaje a los mejores deportistas locales del municipio. Ahora abre una nueva convocatoria para que todos los deportistas masculinos y femeninos que sean nativos o residentes en San Sebastián de los Reyes o que sin serlo tengan la licencia federativa de un club de la localidad puedan presentar sus candidaturas. La convocatoria ofrece cinco premios, Mejor Deportista Femenina, Mejor Deportista Masculino, Promesa Deportiva, Mejor Equipo Deportivo y Mejor Club o Entidad Deportiva. La presentación de nominaciones se podrá realizar por clubes o entidades, así como por los propios interesados o ciudadanos en general. En todos los casos tienen de plazo hasta el 22 de noviembre para hacerlo y dos opciones, en formato electrónico o presencialmente, siempre junto a la ficha debidamente cumplimentada y a un dossier con la documentación requerida. Enmarcado en la Gala del Deporte, el acto de entrega de los premios tendrá lugar en el Teatro Municipal Adolfo Marsillac el 19 de diciembre a las 7 y media de la tarde. Las bases completas se pueden consultar en la web municipal.